Últimas noticias de Estados Unidos. Biden deja reservas de minerales críticos en Afganistán. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de noticias de nuestro país hermano Estados Unidos y del resto del mundo. Hoy les traemos un reporte informativo relacionado con las decisiones que ha tomado la administración de Joe Biden y que han traído consecuencias bastante lamentables, sobre todo para Afganistán. Vamos de inmediato con los detalles de este reporte informativo. Un grupo de representantes de la Cámara de Estados Unidos realizó recientemente un foro para debatir cómo la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán por parte de la administración Biden dejó en manos de los extremistas una cantidad impresionante de minerales que no han sido explotados y que pudieran llegar a manos de China. El grupo de representantes comentó que la administración Biden trabajó además de manera simultánea para obstaculizar proyectos mineros clave en Estados Unidos, como el proyecto de cobre níquel Twin Metals de Minnesota y la mina de cobre Red Solution de Arizona, que permitirían a Estados Unidos producir muchos de esos minerales en el país, evitando así la dependencia de otros países o incluso de los extremistas que ahora se encuentran en Afganistán. Y han dicho además que pareciera algo casi intencional la detención de la producción estadounidense de estos minerales y elementos críticos. Esto de acuerdo con el miembro principal de este foro Bruce Westerman. Sin embargo, no fue el único que hizo esta observación. Sus opiniones fueron secundadas por el representante Tom Tiffany, quien dijo que se cree que algunos de los grupos ecologistas que luchan contra la minería están recibiendo dinero de Rusia, de China y de otros países que pudieran estar tratando de frenar la producción de estos minerales en Estados Unidos. Por su parte, el representante Pete Stauber, en cuyo distrito se encuentra la mina o en cuyo distrito se encontraría la mina propuesta de Twin Metals, también habló de manera muy extensa sobre sobre todo, sobre los costos económicos y de seguridad de depender de los minerales clave que lleguen a Estados Unidos del extranjero. Dijo que durante 15 años, con un costo para los contribuyentes de alrededor de 81 millones de dólares, los científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos encontraron cantidades masivas de litio, oro, platino, hierro, carbón, uranio y más. Y sabemos lo que pasa después, agregó. El vecino oriental del grupo extremista afgano, China, se abalanzará y poco después controlará todos estos recursos minerales. Amigos, lo que están señalando los representantes a la Cámara es que Estados Unidos hizo una inversión muy cuantiosa en Afganistán para poder, digamos, tratar de explotar más adelante estos minerales. Sin embargo, este fue un dinero perdido porque ahora estos recursos están en manos de los extremistas que retomaron el poder tras la fallida retirada de las tropas estadounidenses. Y ahora, amigos, ¿cómo queda Estados Unidos frente a la posibilidad de que este grupo extremista o de que los chinos tomen el control de estos yacimientos? Por favor, amigos, dejen sus comentarios a esta información que son muy valiosos, muy importantes para nosotros. Y una vez más, queremos agradecerles su acompañamiento y su preferencia. Hasta una próxima oportunidad.